Yo el boy, mi emboto, Wakan Problematic, Janjo, This is the Remax. Baby, dime dónde te fuiste, te he buscado en otra piel, no he podido olvidarte, vuelve mi corazón, insiste, hagámoslo con las mismas ganas que me dejaste, vivo pensándote, con lo rica que te ves en la cama, imaginándome, los dos cuerpos encendidos en llamas y tú eres mía, bebé. En mi recuerdo vive, desatar la furia y la intimidad, y que de mí no te olvides más, pa' despertarle en ti la curiosidad. En mi recuerdo vive, bebecita dime cómo le va, y que nada nos limite, hámelo en tu cama pero que se coma, Eres tan perfecta y tan exacta, físicamente me desgasta, si ando en busques eso me contacta, si rompo un broche, te observo cuando el pantalón te desabroche y repetimos los días, noche. Ojitos brujos me hechizan, que juegan con mi mente y me hipnotizan, te robo un beso de esos que no avisan, como yo nadie te devora debajo de la brisa, yo hago todo con tal de que me regale una sonrisa, decidete que el tiempo es oro, pasan los días y más de ese culo me enamoro. Conojo tus debilidades, amé tuyo y pon en práctica tus habilidades. Desde aquella noche me fui cuesta abajo, he probado pa' la baby no te llega, de tu cuerpo toalladito no arreglao, cuando te veo pa' el bellaqueo. Y digo, tú y yo, amigo, eso es negativo, y me sigo todo lo que esa noche vivimos. En mi cuerpo marcaste tu nombre, en mi mente tienes un desorden. Toma la iniciativa, y hacemos lo que tú digas, lo dejo todo en tus manos, si lo hacemos hoy no seré en vano. En mi recuerdo vive, desatar la furia y la intimidad, y que de mí no te olvides más, pa' despertarle en ti la curiosidad. En mi recuerdo vive, bebecita dime cómo le va, y que nada nos limite, ámbale en tu cama, pero que sea como el des. Cuando estamos solos, todo cambia diferente, transformas tu cuerpo en un castigo letal, siempre maquinando, nunca sales de mi mente, ahora es el momento para poder llevarte, otra misión es hacer lo que tú quieras, sin compasión, baby, tu calentura siento, sé que tú estás pa' esto, por eso te secuestro, te pillaste con esto, y te demuestro que eres mía, caché con la boca, todas las noches tú venías, hace una semana que la bebita prendía, y yo le doy beso en el toto, exige puta mientras guía, check it out. Cuando siento deseo, me da con llamarla, y es que en mis brazos la quisiera tener. Cuando paso por la casa a buscarla, nadie sabe todo lo que tengo que hacer, que hasta que el día no he podido olvidarla, quiero recorrer cada parte de tu piel, he llegado en mi mente sin romper, imagínala, buscando sus redes pa' volverla a ver, en mi recuerdo vive, desatar la furia y la intimidad, y que de mí no te olvides, pa' despertar de ti la curiosidad, en mi recuerdo vive, bebecita dime cómo le va, y que nada nos limite, házmelo en tu cama, pero que sea con maldad, el que la jota baby, tu problematic bebé, Juanca en problematic, Juanca, Chau, nzea jura, también nos lleven, cuando написано, los牡丹士, Fucking Dionysic,